En el mundo del arte, a lo largo de la historia, la mujer ha quedado relegada a una posición pasiva de musa inspiradora, pero hoy las mujeres artistas son musas creadoras. En esta novena edición de nuestro proyecto, mantener lo conseguido, afrontar los desafíos, vamos a visibilizar a las mujeres artistas, la visión femenina en el arte. Ocho mujeres valientes, que son espejo donde poder mirarnos. Decía Virginia Woolf que las mujeres necesitamos una habitación propia. Las mujeres en el arte necesitan su propia habitación, que no es otra cosa que la igualdad. Y así, a través de su arte, poder transformar el mundo, porque el arte siempre evoca y provoca cambios. Permitidme terminar con un breve cuento, del gran galeano, que dice así. Pensad por un momento en las cavernas, concretamente en las paredes y en los techos de esas cavernas. Allí están pintadas figuras. Se crearon hace miles de años, pero vuelven a nacer cada vez que las miramos. Y yo me pregunto, ¿cómo pudieron aquellos hombres toscos, que invertían todo su tiempo en alimentar a su tribu, pintar figuras tan delicadas? ¿Cómo pudieron? ¿O acaso fueron ellas? ¿Qué pasó el único al Kun? ¿Cuál fue el único al Kun? ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo van a nacer? ¿Puedo decir, cómo va a nacer? ¿No? 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 ¿Antes? ¿No? 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 ¿No?